Hola amigos de la Comunidad Plumas, hoy vamos a hablar del anillado en las aves. ¿Por qué es tan importante anillar a nuestras aves? Podemos tomar el anillo como el documento de identidad de nuestras aves de compañía. Se trata de una banda que se coloca los primeros días de vida en la pata de los individuos. Generalmente es de aluminio, aunque existen otros materiales, como acero inoxidable, que usualmente se utiliza para asistácidos. Como todo documento de identidad, los anillos poseen diferentes datos informativos. No todos los anillos del mundo poseen la misma disposición o datos. Por el contrario, va variando de acuerdo a las disposiciones internas de cada país, federación o confederación nacional. En nuestro caso, FOA, los anillos poseen un parámetro informativo que detallaremos a continuación. El 0001 representa el número propio de cada ave. Cada animal anillado en el mismo aviario posee un número diferente correlativo, que permite un control, sobre todo interno, dentro de cada criadero. El FOA representa la sigla de la Federación, Federación Ornitológica Argentina. El 3.0 hace referencia al diámetro del anillo. Cada especie tiene asignada una medida recomendada de anillas, de forma tal que al crecer el ejemplar, el anillo no le ajuste ni se le salga. AT555 es el número nacional de creador. En Argentina, cada creador federado posee un código propio que lo representa. UDS es un código alfabético creado para cada una de las asociaciones federadas. Por último, el 20 es la temporada en que nace el ejemplar anillado, en este caso, la temporada 2020. Como dijimos anteriormente, el anillo se coloca en los primeros días de vida. Esto puede variar de acuerdo a la especie, raza y al desarrollo propio que tiene cada pichón. Este aspecto es de vital importancia. Debemos realizar el anillado en el momento justo. En caso de hacerlo con anterioridad, el anillo puede salirse por sí mismo o bien puede ser retirado por la hembra. Por el contrario, si dilatamos el día de anillado, podría resultarnos imposible introducir el anillo o bien, al hacerlo en forma forzada, lastimar la pata del pichón. El proceso de anillado puede parecer complejo al comienzo, pero con algo de práctica terminará siendo un hábito simple. ¿Cómo lo hacemos? Deberemos sujetar el pichón en nuestra mano y sujetar en primera medida los tres dedos delanteros conjuntamente. Introduciremos el anillo en esos tres dedos. Lo que nos permitirá con la mano opuesta a la que sujetamos al pichón, tomar la punta de los tres dedos que asoman al otro lado del anillo. Luego, con el pulgar e índice de la mano con la que sujetamos el pichón, tomaremos el anillo y comenzaremos a desplazarlo hacia atrás, pasando por el muñón y llegando al dedo trasero, que deberá direccionarse hacia atrás. Por último, deberemos sujetar el dedo trasero y direccionarlo hacia adelante, de forma tal de liberarlo y que el anillo quede encerrado en la caña del retoño. Una vez llegado a la adultez, es importante mantener la higiene en esta región para evitar hinchazón y estrangulamiento. Si esto ocurre o cualquier otro aspecto que provoca la hinchazón de la caña y atoramiento del anillo, deberemos cortar el anillo. Este procedimiento lo podrás ver en un próximo video. Atención, si llegaste hasta aquí, te pedimos que hagas una pausa. Ve a la campanita que figura en la parte derecha de este video y suscríbete. De esta forma, seguiremos motivados para seguir haciendo nuevos videos para vos. En ocasiones, hay hembras que al limpiar el nido detectan el anillo e intentan retirarlo. Para aquellas hembras, podemos tapar el anillo de los pichones con cinta de papel durante dos o tres días. Al momento del anillado, es recomendable aprovechar y cambiar el nido por uno limpio. Si aún no te has animado, no dejes pasar más tiempo. Identifica tus aves con los anillos, que resultan ser el mayor control que puedas tener y no molesta para nada a los individuos. También existen anillos plásticos de color que tienen otra finalidad. La misma es interna de cada criadero. Estos anillos tienen un corte por el cual pueden ser colocados en las aves en cualquier etapa de sus vidas. Se utilizan para marcar ciertas características, como por ejemplo un linaje de sangre, la aportación de un carácter recesivo, hembras que son buenas criadoras, etc. Si llegaste hasta aquí, déjanos en comentarios de qué te gustaría que fuese el próximo video y no te olvides de suscribirte para ser el primero en poder ver nuestras próximas publicaciones.